Hola. Hola. Buenas, Lu. Hola. El profe Andrés. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien, Bob? Muy bien. Bueno, primero, gracias por la buena onda, por compartirnos tu tiempo. Bueno, las chicas ahora se van a presentar. Allá la profe Luz, la responsable del espacio, de las prácticas profesionalizantes. Yo la asisto en lo que es el trabajo, pero bueno, después vamos a hacer, capaz, algún trabajo posterior y tenemos algo preparado después para mandarte. Bueno, hola. Nosotras somos las chicas de quinto B de la tarde, del CPN80. Yo me llamo Ailín. Ella es Cande. ¿Querés hablar? Hola. Ella es Milia Cande. Hola. Va, ahí está. Allá está Debbie. No sé si llego. ¿Le pasa el micrófono a Debbie? Hola. Hola. Por acá atrás está Mili también. Hola. Yo soy Paula. Y allá atrás Mili también. Acá hay otra Mili. Hola. Y bueno. Yo soy Cati. Bueno. Hay un par de alumnas más, pero faltaron y hay un hombre. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Oh, empoderamiento. Y bueno. Obviamente estamos con vos y quería preguntarte primero que nos cuentes algo sobre tu vida, tu carrera y así en general. ¿Tipo algo para dar una presentación de vos misma? Perfecto. Hermoso. Bueno, mi nombre es Lucía. Tengo en estos momentos 34 años. Bueno, cuando terminé el colegio empecé a estudiar en Diseño Imagen y Sonido, que es una carrera que se da en la UBA, en la FAU. No estaba muy, en ese momento no he estado muy consciente de lo que estaba haciendo. O sea, me dije como qué materias tenían, si me gustaban. Y dije, bueno, voy por acá. También vi muchos años de teatro, entonces estaba como viendo si profesionalizaba en eso. O como qué carrera estudiar. Realmente ganó más que mi sonido y me recibí en el 2018, que ahí terminé como mis estudios académicos, de alguna manera. Después, mientras estaba estudiando, trabajé en una productora de contenidos audiovisuales que se llamaba La Maldita. Ahí estuve durando dos años como en una parte de producción, que es lo que a mí siempre más me gustó. Es como el trabajo un poco más quemante del cerebro. Pero ese, como a mí siempre me gustó mucho. Después, trabajé en otra cosa en Aker. En el 2014, entré en la COPE, en la cooperativa donde estoy trabajando ahora, que es Cítrica, que es donde hacemos el... Ahora, actualmente estamos haciendo programas por streaming de radio. Pero bueno, arranqué como operadora técnica de sonido. Hice muchos años de operación técnica de los programas. Nosotros alquilamos el espacio a la noche, para quien quiera hacer sus programas. Y estuve ahí operando, operé varios años de noche, hasta que después me pasé a empezar la producción de uno de los programas de la mañana que teníamos. Y cambié como completamente los horarios, empecé a trabajar a la mañana. Y actualmente estoy haciendo... Ya fue, con Pato, que es uno de los chicos de la COPE, hacemos el programa, la parte audiovisual. Y opero, o sea, hablo y hago la operación técnica de cámara. Hice el sonido por un tiempo largo. Y ahora estoy como con todo lo de las cámaras. Y además somos una cooperativa y dentro de todos los roles hago la parte administrativa, porque de algo tenemos que vivir y cobrar cosas más. Así que hago esta parte. Bueno, Cande, ¿querés empezar con las preguntas? Bueno, nosotros como... Bueno, estamos en quinto y después ya vamos a ver qué vamos a hacer de nuestras vidas. Le queríamos preguntar un poquito de cómo es la vida universitaria. Perfecto. Primero, lo que quería decir no se asusten. Hay que mantener la calma. Te veo. Mi primer consejo es este. El segundo es como... que yo lo aprendí un poco después, ya en un par de años, como nadie te corre. Que eso es como lo principal. Digo, hay uno... Hay como... El programa se llevan cinco años, seis años. Bueno, eso depende de lo cada uno... Las posibilidades de cada uno. Trabajar y estudiar son diferentes tiempos. Si uno puede solamente estudiar genial, si uno quiere también trabajar para... No sé, yo los primeros jóvenes no trabajé, la verdad. Tenía como mis viejos me podían en ese momento acompañarles de esa forma. Y estuvo bien. Siempre estudiaba de noche igual, porque siempre quería tener como la posibilidad de la mañana y la tarde de trabajar. Y después empecé a trabajar. Y bueno, tenía que tener como más divididos mis horarios. También uno puede elegir una carrera, equivocarse. No sé qué es equivocarse, porque todo es aprende. A todo sea... todo aprendes. El camino que haces, vas a ir aprendiendo. Así cambies de carrera. Inversión es definitivo. Uno puede elegir una carrera, después puede dar segunda y capaz no era lo que... Lo que le gustaba y lo que salió otra. ¿No? Con mi gente le dio un programa. Me metió una solución. Estoy muy contenta con mi decisión. Pero fue como... Me pasó eso. Tenía que elegir una carrera a los 18 y me sentía medio perdida. Eso fue realmente lo que me sucedió. Eso. Bueno, y hablando de eso, de tus carreras, ¿cuál fue la que más se te dificultó? Porque vimos que tenías muchas... muchas carreras, muchos estudios. Te estuvieron estalqueando. Investigando. Estuve estalqueando, ok. Lo que más se me dificultó y todo, y es medio parabéns como trabajo en radio, es la parte del sonido. Siempre. Dentro de la carrera, que era imagen y sonido, a mí se me gustó mucho la imagen, las cámaras, no sé qué. Pero bueno, eso complementaba una parte del sonido. Y después, eso creo que fue como lo más complejo a nivel académico en todo. O sea, obviamente la carrera era todo eso y había que aprenderlo. Y me pensé que fue lo que más me dificultó, pero a la vez lo que más terminé aprendiendo. Porque era lo que me parecía más difícil. Y después entré a la radio y eso hizo como... También lo que me pasó en mi experiencia personal es que encontrar trabajos en donde estén relacionados un poco con lo que estoy estudiando, se hace otro tipo de conocimiento que es la práctica. Que a veces no se puede todo en un momento trabajar en una asociación PyME, que nada que ver. Pero lo que hacía yo era... Bueno, ayudo con el diseño gráfico porque sabía usar Photoshop y era como... Bueno, che, hay que hacer esto. Lo hacía yo porque me gustaba como... En todo tratar de encontrar y ponerle... Encontrar algo que a mí me incentive y ponerle como en mi toque, digamos. Pero sin duda lo que más me gustó siempre fue el sonido. Que no se entran en la radio y que me van a estar... Justo dijiste que esa era tu fuerte. Bueno, hola. Bueno, yo le quería preguntar si se sigue capacitando en el lado de la comunicación. Sí. O sea, no activamente. No es que me ponga a hacer algún curso. La verdad que no es que terminé como la carrera. Necesité un tiempo de acomode. Y después me fueron pasando otras cosas que no pasan más el trabajo. Y lo que tiene que ser una cooperativa es que te toma bastante tiempo de uno mismo. Pero sí, al trabajar en un medio de comunicación y al cambiar todo el tiempo la tecnología, porque al principio era solo radio, después empezamos a hacer las transmisiones audiovisuales, tuve como que aprender programas. Por eso tengo uno de los chicos que es el que hace la operación técnica y es el jefe técnico, digamos, es el que hace todo el sonido. Es el que entendía, no sé, conoció un programa que es el OS, que es el que utilizamos actualmente para transmitir. Y nada, fui aprendiendo con la práctica y lo que me fue mostrando, y algún tutorial, y alguna duda, y así como que fui capacitándome. Me llevó más las necesidades laborales, ir adquiriendo otros conocimientos, que realmente yo decir, bueno, me pongo a estudiar tal cosa. Pero sí, porque al estar en un medio de comunicación hay que estar como todo el tiempo ayornándose a las nuevas tecnologías y, bueno, también a lo que hay que comunicar. Claro, porque todo va cambiando, el tema de la tecnología va todo cambiando. Sí, programas para operar, o sea, incluso sonidos. Yo operaba con un programa llamado Winup, porque iba exponiendo todo, o sea, una cosa después de la otra, que en realidad se usaba para ver, yo lo escuchaba, o sea, lo escuchaba en mi casa para escuchar música. Y ahora hay programas increíbles que se agilicen en el trabajo, pero también tenés que entenderlos. Eso, sí. Todo un tema. Sí, también estábamos hablando justo hace rato con la profe, cuando ella llegó acá a la escuela, había, no sé si eran como dos cámaras, como que no había nada. Y a medida que se van agregando más elementos, ellos, por ejemplo, también tienen que ir adaptándose a todo eso y aprendiendo hasta los profesores, como nosotros también. Claro, sí, sí, es que también, también es las necesidades. O sea, cuando nosotros empezamos a transmitir también, pudimos comprar dos cámaras, una computadora que estaba ahí más o menos, después entendimos que necesitamos una computadora con mejor calidad, aplicamos un subsidio, compramos más o menos como también las necesidades, lo que íbamos haciendo y lo que no íbamos creciendo, nos demostraban que necesitábamos capaz algún otro equipamiento y eso implicaba con este investigación de cámaras, cuáles comprar, cuáles eran compatibles, cuáles eran compatibles con las computadoras que teníamos, como eso también hay que ir buscando más información. El tema, ¿estudió todo ahí en Buenos Aires? El tema del colegio, lo hizo ahí, la universidad también. Sí, soy muy, en realidad, el colegio lo hice en Avellaneda, que es como una ciudad de Buenos Aires, y la facultad era en Ciudad Universitaria, que es Núñez, un poco más lejos de mi casa, pero estoy todo en Capitá, o sea, todo por acá, no en otros lugares. Bueno, no sé, ¿quién sigue? ¿Otra pregunta? Yo contigo, también porque tuve la posibilidad de que esté todo medianamente, o sea, si bien tenés un viaje de una hora y media, de ida y una hora y media de vuelta, porque esa carrera solo se le subía en Ciudad Universitaria, incluso en CBC, si se basó, si tenés para hacer sí o sí, no lo podían tener en otras facultades cerca, como tenía un viaje, digamos, pero sí tuve la posibilidad de poder estudiar en la misma provincia en la que nací. Ajá. ¿Y cómo surgió la cooperativa? La cooperativa surge en el 2007, por Juli, que es actualmente directora de la radio y fue la presidenta durante un montón de tiempo, mucho, mucho, por eso, como Juli siempre se interiorizó desde los 16 años en la radio, tenía como un grupo de amigos que están en como la misma situación, y dijeron, che, ponemos una radio, sí, de una, arrancaron como tratando de hacer una sociedad anónima, después al final el mundo era, por cómo estaba conformado su equipo de trabajo, era mejor una cooperativa, era como las características, tenían muchísimo más que una cooperativa, y se arrancó la cooperativa en el 2007 y ahí arrancó la radio, sí, arrancó ahí, la verdad que todos trabajaban, yo todavía no había ingresado, pero todos trabajaban para mantener la radio, fue como un lugar a donde ellos venían y le metían todo, o sea, miles de trabajos para tratar de sostener la radio hasta que después a ir avanzando con el tiempo, conseguir publicidad, cosa que banquen como algunos espacios, después mandar la radio alquilando espacios, y alguien tenía que operar, cuando yo arranqué, la unidad de cobrar un sueldo era yo, porque era, no sabía las horas que trabajaba, ninguno se cobraba, digamos, y después cuando fuimos como creciendo, y a poco ya somos muchos, y podemos sustentar la radio, o sea, después de trabajo hay muchas personas, en este momento, pero al principio arrancó como, bueno, los tenemos que sostener, trabajamos todos afuera, y sostenemos la radio, el año pasado cumplimos 15 años, así que nada, por momentos obviamente fue difícil, y acá estamos, digo, con esto, el mejor ejemplo es de la única, que cuando entró a cobrar, yo vi, después ya no, ya se pasa como, poder cobrar todos, y que sea un medio más sustentable. Yo quería hacerte una pregunta, de lo que estudiaste, ¿qué salidas laborales tuviste? Perfecto, la buena introducción, esto de la productora, lo que arranqué a hacer, o sea, cuando empecé en la productora, hice, simplemente hacía la parte menos, medio administrativa, pero me daba como toda una, una vista de cómo se hace un rodaje, de cómo se hace un plan de rodaje, con un montón de cosas que yo, las estaba viendo en la facultad, pero algunas veces, dista la teoría de la práctica, o sea, si en la teoría todo es más perfecto, y capaz en la práctica, era un poco más difícil. Así que, lo primero que hice fue, producciones. Después, durante mucho tiempo, también ediciones, que son más freelance, o sea, como, che, hay que editar a esto, podés editarlo, o sea, como, a mí me gusta la parte de edición, porque lo hago sola, digamos, y es como, bueno, arreglo con nada, me mandan el material, lo edito, lo subo, he hecho cosas para otro lugar, para otras provincias, que en estos momentos que está como más, la tecnología un poco más amable para mandar material, y subirlo, y poder editar, es como una muy buena opción. Después tuve, durante mucho tiempo, un elenco de teatro, y en el elenco, hacía la fotografía, y los diseños gráficos, de las, de las gráficas, digamos, de las obras, y después dentro de la cooperativa, tenemos, aparte de la parte de radio, una productoria, y ahí, lo primero que hicimos fue, no, los chicos hicieron Belleza Interior, que era un, un subsidio con el Inca, que, que hicieron como una ficción, era un documental, perdón, de 13 capítulos, yo llegué justo después, que terminó, y tuvimos como una productora, en un momento, y donde hicimos sketch, en croma, cosas como, estaba como mucho, después hacíamos la parte, de edición, después, obviamente, producir, después ya, nos pasamos más a la parte de radio, y producimos programas de radio, como que, hice todo, menos sonido, de verdad que, que por suerte tuve, como bastante salida laboral, también, porque el hecho de que, no sé, he ido a, hace poco, unos amigos, que quisieron grabar, unos sketch que tenían, y con una amiga, nos embargamos de todo, desde, armar un plan de rodaje, desde grabar, desde setear las cámaras, después editarlo, como que, la verdad que, pude hacer, muchas cosas, y dedicarme, a varios rubros, o sea, me quedo, en este momento, ya no estoy cobrada la producción, al 100%, me gusta más la edición, porque, bueno, uno crece, y ganes y otra, pero, pero la verdad que, que hice todo, fotografía, es una carrera, que te da como, un amplio espectro, y también lo que tienes que, cuando apenas estás estudiando, puedes empezar a hacer algunas cosas, no hace falta, no sé, los arquitectos, cuando hay que estudiar, un estudio de arquitectura, tienen que hacer una matrícula, para ejercer, puedes trabajar, obvio, porque tengo muchos amigos, que lo han hecho, pero, al diseño de imagen y sonida, no necesitas una matrícula, antes, apenas te empezás, puedes trabajar en la productora, puedes estar en un casting, y hay como, muchas cosas, que te pueden hacer. Y hablando de diseño, ¿qué programas recomendás, para diseño de fotos y videos? Bien, voy por partes. De diseño de fotos, yo lo que más uso es Photoshop, que en realidad, lo que más uso, es como la interfaz de Adobe, que tiene como varios programas, en la facultad, también estoy usando el Corel, que es un programa, que ahora no sé si se está usando, y existe, pero era como una fácil manejo, que tenía un poquito manejo, Photoshop, me gusta bastante, después hay, está el Canva, que no lo, o sea, como me acostumbré mucho a Photoshop, me cuesta como, acomodarme, pero sé que es un poco, más fácil de usar, y tiene como, cosas predeterminadas, entonces me parece que, que eso es como importante, y después para editar, yo personalmente, amo el Premiere, que es la Adobe también, pero es edición lineal, o sea, después está el After Effects, que es para hacer efectos, dentro de la edición, que también está bueno, es en mucho, no lo, no lo, lo sé usar muy poco, digamos, pero para empezar, capaz, el Premiere es muy complejo, y no sé, el Filmora, es un, está buenísimo, llegas a un montón de cosas muy buenas, y, y va sirviendo como, para entender cómo funciona la edición, una vez que igual tenés un programa, después ir haciendo otros, o sea, utilizando otros, es como, más o menos, son dos muy parecidos, cambian los comandos, pero para arrancar, Filmora, para editar este aspecto, digo, después, obviamente, si se puede Premiere, es menos difícil de crackear, porque hoy en día, todos los tramas, en extranjedencias, es un poco más fácil, crackear el Filmora, que el Premiere, y yo, fotos, y todo lo que, Illustrator, Photoshop, como que eso, se utiliza mucho, y en el mundo profesional también, entonces está bueno, arrancar como con esas herramientas, para, 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 como empezar ya a saberla, utilizarla. Claro, yo te iba a preguntar, lo de Cítrica, ¿de qué viene el nombre, y cómo está compuesto? Sí, el nombre viene de, que en realidad, en ese momento, tiraron muchos nombres, como hace difícil, decir una marca, es muy complejo, o sea, a partir de un nombre, que los identifique a todos, que a todos nos guste, y tenga como, la impronta de la radio, y la impronta de todo lo que, que querían, y queríamos como mostrar, tenía que ver más que nada, por la acidez, por la acidez de nuestro humor, por la acidez de cómo comunicar, como que por ese lado, se buscaron como, ejemplos, o cosas que tengan que ver, y, y Fede, uno de los chicos, tiró Cítrica, a Juli, que es ya directora de la radio, medio mucho no le gustaba, pero al final, digamos, se quedó, y ahora, no sé, no me imagino Cítrica, si estoy Cítrica, como que, siento que es un nombre, que va, que identifica, con el proyecto y con todo, y también te da mucho juego, para hacer, no sé, lo artístico, desde lo sonoro, de la artística sonora, de la radio, hasta la artística, de visual, para, para, las gráficas, la web, y las cosas gráficas, que hacemos. ¿Y cómo, cómo está dirigido, compuesto, no sé? Ah, perdón, sí, en principio, hay como dos partes, por un lado, está como la parte legal, y de empresa cooperativa, que hay como que, el organismo que la rige, es el INAE, que es el Instituto Nacional de la Economía Social, y, ahí, presentas determinados papeles, en donde tenés que presentar, un presidente, un secretario tesorero, vocales, y socios. Al principio, la cooperativa empezó con seis socios, o sea, que era como lo mínimo, y lo que se necesitaba. Hoy en día, somos 44, más con ellos. Creo, me tendré que explicar, en la última actualización, y, eso por un lado, o sea, como a lo legal, digamos, para poder funcionar, y, pues, todos los meses se presenta un balance, todos los años se presenta un balance, y como, por otro lado. Y por otro lado, después está lo que es la radio, que está Juli, que es la directora, que tiene como, o sea, todas las, eh, directivas en cuanto a lo artístico, y también está mucho en la parte administrativa conmigo, porque, bueno, ahí se lleva por adelante, y, y, y eso también es mucho aburro. Después está Pato, que es el productor general, que también conduce, ya fue, Pato hizo, como desde la bancola radio, un programa siempre, todas las mañanas, de 10 a 10, de 13, hasta antes, un limón sin exprimir, eh, y es el productor general. Después está Demian, que es el musicalizado de la radio, Pato, Demian y Juli son como los, los socios fundadores, están como desde los inicios. Después está Juan Pablo, que es el editor de sonido, no sé, porque hay un locutor, que, que se llama Patricio también, que nosotros ahí como, bueno, che, hay que grabar esto, tratamos de tener una artística en enero, una artística en, como a mitad de año, y una final de año, entonces, eso se escribe, lo normalmente lo escribe Pato, Pato, es Patricio de la Torre, que es el que es el productor general, normalmente escribe, y después la mandamos al locutor, y eso se tiene que editar, y lo edita, Juan Pablo, no es Paco en los amigos, y él lo edita. Después está la parte de producción, donde también está Agustina, que es Tuti, y que hace también un programa de 18 a 20, que se llama Nieve Generación, después está Esteban, que conduce el programa de la mañana, que se llama Senegal de Contrabando, y también hace algunas partes de redes, después tenemos una Community Manager, que, bueno, se encarga más o menos de planificar las redes, y que hay que subir, después hay un diseñador, que está haciendo toda la parte de diseño, que es Andy, y después hay productoras periodísticas, que se encargan de buscar las notas, no sé, Pato, que entrevistara a Alberto Fernández, o sea, no, todavía no lo logramos entrevistar, pero hay quienes contactan a esta gente, para que después podamos entrevistarlos, después preguntar, que en el de piso, como, che, necesito bajar este material, te lo baja, para que vos lo puedas pasar al aire, hay que llamar a tal invitado, llama a tal invitado, lo conecta por Zoom, y tenemos columnistas, en todos los programas hay 3, 4, 5 columnistas, y más o menos así funcionamos, todo, y todas las decisiones como fuertes, las tomamos entre Juli, Pato y yo, que es como que las que tomamos más en lo macro, digamos. Y como son varios, ¿siempre se organizan igual, o a veces como van rotando un poco los roles, como que van aprendiendo un poquito de cada cosa? Lo que más rota es como la operación técnica, acaban que la hace Jan, que la hace la parte de sonido, y yo hago la parte de cámara, pero entre nosotros dos rotamos bastante, porque los dos sabemos hacer las dos cosas, pandemia nos pasó que, como tuvimos que en un momento hacer burbujas, porque no podíamos venir a la radio, uno venía con un conductor, y venía un operador, entonces, la semana que nos tocaba, operaba sonido e imagen, los dos al mismo tiempo. El sonido me sigue, me perchata, no, me lo deja nunca. Y no, a lo sumo, si alguno falta, puede hacer un recorte para redes, todos sabemos editar, o sea, todos sabemos usar el programa de edición, eso es como lo principal, y todos sabemos un poco el trabajo del otro. Lo que sí tratamos es de mantener como los roles, para que no sea medio unido, pero en caso de que pase algo, o alguien obviamente está enferme, o por algo tenga que faltar, tratamos todos de saber editar, bueno, de conectar a alguien, o sea, la parte técnica, más de operación técnica, el sonido y de cámaras, la sabemos tres personas. Y ahí vamos, enseñándole a más gente. Pero bueno, la idea es como sostener los roles, pero también que exista la posibilidad de que si a alguno le pase algo, haya un plan B. Nosotros también, por ahí hay algunos que les gusta más, capaz están en el sonido, otros más en las cámaras, pero igual siempre tratamos de rotarnos, siempre, así que estamos. Y yo sé, pues hacer casi todo, la verdad, no es que me quiero hacer las cámaras, pero también está bueno, porque no sé, hoy uno de los chicos de la tarde, uno de los chicos que opera a la noche, no podía venir, al final sí puede venir, pero me iba a quedar yo operando a la noche, como al saber, tenés, sabés que van a estar cubiertas, o sea, como que la radio sigue andando. Más allá de que obviamente uno se interesa en una cosa, me parece que poder saber de varias cosas del mismo lugar de trabajo está bueno, sin correr el riesgo de sobrecargarte del trabajo, ¿no? Pero siempre está bueno saber, cuanto más sepas, me parece que el conocimiento también es poder, como, no en el mal sentido, sino como de poder usarlo para el bien, y cuanto más se sepa, yo creo que siempre es mejor. Sí. No sé si hay un tiempo. ¿Se escucha? Sí. Bueno, es que vamos cerrando, porque era por ahí el ratito que te habíamos pedido, para no excedernos, y también de acuerdo a las clases, pero no, agradecerte nuevamente, porque era justamente lo que esperábamos, que pudieses compartir tus experiencias, tus saberes, les doy justamente la práctica profesionalizante, y tiene que ver con esto, con acercarlos a las posibilidades que tienen después, sea lo que sea que elijan, como, bueno, y es re importante, viste, esto de poder decirles cómo empezaste, cómo te organizaste, vivimos justo en Chosmalal, que no está muy explotado en lo que es medios de comunicación, por ahí los profesionales que están trabajando, que es más que nada radio, bueno, son gente idónea, que obviamente ya aprendió con el tiempo hacerlo, pero no tenían como una formación académica, y, bueno, esta es la única escuela con orientación, técnica que salen como técnicos en gestión de proyectos audiovisuales, entonces, toda la información que les puedan dar sirve un montón, así que, bueno, esa era la idea, y hoy lo estrenamos con vos, le pusimos ciclo de videoconferencias, y qué sé yo, así que después te vamos a mandar un certificado, pero, nada, mil gracias por este rato, ¿querés decir algo? No, no, por favor. Bueno, gracias Lu, por la buena banda de vuelta, a mí me re gustó el trabajo que hicieron las chicas, cómo nos contaste, súper completo, y la verdad que, bueno, a mí me pareció empezar con vos, porque, por eso, te manejas en todo lo que haces, nos gusta mucho lo que haces, vos ya lo sabés, y creemos que los proyectos como Cítrica, y la forma que tienen que trabajar, es una buena forma, y más para, para capaz que tratar de inspirarse, acá en lugares donde no está explotado todavía eso, quizás tener una chispa ahí de, les vamos a copiar todo, ya le estamos copiando cosas para la escuela, estamos armando, claro, sí, aprovechen, tratando de armar acá el estudio, de tratar de producir cada vez mejor, y que salgan cosas, y proyectos como el de ustedes, son inspiradores para, para hacer esas cosas, si quieren, no sé cómo están en el tiempo, les voy a hacer como una rapidita, pasada rapidita por la radio, ah, está buena, está, ah, está muy casero, pero lo voy a ir haciendo, voy a levantarlo, dale, para más o menos, que vean un poco, va, sí, no sé cómo están en el tiempo, si se puede hacer, no, estamos bien, bien, nosotros bien, era por tu tiempo, por ahí, porque te habíamos pedido menos, no, no, no se preocupen, no pasa nada, bueno, en principio, esto, vamos al estudio primero, porque esto, tenés que prender las luces, esto donde estaba yo, es donde operamos normalmente, todos los días, acá, es como la parte, no sé si el console me lo permite, ahí, en la consola, sí, no se ve, no se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, perdón, perdón, por romper la palabra, se ve la topo del monte, ahí, operamos con dos, dos, estaría bueno mostrarle también, a mí me da vergüenza, ahí va, bueno, a eso, el sonido, acá tenemos consolas, perdón, sí, todo subsidio, o sea, aquí tienen muchos subsidios, porque, cuando los hay, bueno, y acá, tenemos, una sola cámara, con la cámara, y el operador, tiene un micrófono, que no sé si lo llaman a ver, pero lo hace un micrófono, y ahora, este es el estudio, que, acá ya, todas las telas verdes, la misma, la misma, la misma, y acá tenemos la mesa, de operación, o sea, la mesa de los conductores, con cuatro micrófonos, digamos, y cuatro cámaras, ya, lo que hizo, porque se molestaba, se molestaba mucho, que los tripos, todo el tiempo, se han movido, y le hizo unas esculturas de hierro, como ustedes ven, ajá, y no se mueven, lo único que puedes mover, es la cámara, ajá, está bonita, la figura está, quieta, sí, y acá tenemos, cuatro cámaras, y una quinta, ahí arriba, del sitio, la quinta cámara, como que mostramos, como todo el estudio, y, eso es como, la parte, detrás de acá, del estudio, y donde, lo que yo, tengo, es esta, que tengo, tres monitores, para no quedarme ciega, básicamente, de la tele, lo que hago, es ver, tener como la imagen, de todo, y voy poncheando, hago doble clic, y voy, ven que se va cambiando la imagen, y no sé algo, sí, sí, lo que está acá, es lo que sale al aire, lo que tengo acá, en la lista previa, y, tenemos, un monitor de retorno, allá, no sé si se muestra, ahí, ven ahí, hay un monitor de retorno, para que podamos ver, lo que está saliendo al aire, y no sé si se los mostré, pero en el estudio, hay otro, para que, se puedan ver, cuando están al aire, lo que está saliendo, y, bueno, es básicamente, eso como, está armado, después, bueno, la radio, es más grande, pero, es una casa, en verdad, hasta el baño, tenemos una oficina, que está detonada, pero, con muchas cosas, donde, normalmente, tenemos reuniones, más que nada, la hacemos en la cocina, porque la mesa, es muy linda, y es pedonda, y después, tenemos la cocina, uy, la perdimos, no, ahí, hay una, muy linda, hay un sillón, que antes estaba en el estudio, y está bueno, para venir si estás, un descansito, compremos un sillón, para el curso, queríamos hacer sillones, acá, es movible, lo movemos, que es el que uso yo, a la mañana, porque como opero, y hablo, al mismo tiempo, estoy a este lado, no estoy en el piso, con pato, sino que, nos vemos a través, de un monitor, y esto es más o menos, como la, la estructura, imagínense, que arrancamos con tres micrófonos, después fuimos como, pudiendo comprar más equipamiento, accedimos a varios subsidios, para poder ir sumando cosas, hasta que pudimos hacer la parte, audiovisual, que era como, lo que queríamos todo llegar a hacer, en algún momento, y lo primero que compramos, fue la tela verde, me acuerdo, es de a poco, y nada, creo que no hay que, en danza, es como, yo soy como, muy positiva, pero, me parece que hay como, que hay como, obvio, que en lo que, siempre en lo que uno, quiere hacer, y que se llama, que lo más importante es, la motivación, y para adelante, y esto, creo que te dije también, al principio, de no hay tiempo, que uno, los corran, y, y pueden, nada, qué sé yo, me gusta mucho lo que hago, pero, digo, encontré, en todos los lugares, donde estuve, la manera de aplicar, lo que, lo que estudié, también, eso, espero que no se les sirva, obviamente, que cualquier cosa, que necesiten, y quieran, me pueden volver a llamar, no sé, como, les parezco, pero a ver, se puede, la dificultad, ok, bueno, nosotros, tenemos medio desordenado, donde nos estábamos organizando, pero creo que también, podemos mostrar, el espacio nuestro, si quiere, rumpir, pero levante, a ver si, bueno, este es el estudio, que estamos, estamos armando, que es, ahora corrimos todo, pero bueno, tenemos la mesa acá, a ver si se ve, cuatro micrófonos, también, las luces, hay que estar, nacido para arriba, porque no nos incandibles, claro, pusimos algo de luz, y del otro lado, tenemos la operación, que es grande, tenemos como, ah, mirá, sí, eso estaba, tenemos, bueno, la caja de huevo, ajustizante, de ese lado, está la parte, de operación, y también, es sala de edición, pero, tenemos una red, interna, debe ser muy parecido, a lo que tiene usted, porque vemos, también usamos OBS, también, pero bueno, nos faltaban cámaras, ahora conseguimos, unas webcam, comunes, chiquitas, pero bueno, la idea es, también tenemos, una cámara grande, de filmación, el año pasado, hicimos un proyecto, y gracias a eso, pudieron comprar, una cámara de filmación, también, de la, una Panasonic grande, de broadcasting, las ganaron ellas, por producir, y filmar, y editar, en corto, muy bueno, después, después, te cortan, y no, ven, después, te había pasado, los links, del canal de YouTube, pero bueno, después te paso, el trabajo que hicieron ellas, sí, ahí está, laburan un montón, estamos muy, muy orgullosos, del grupo este, que le pone toda, toda la pila, me encanta, me parece que, nada, está buenísimo, y cuando yo, al colegio, no tenía, no tuve, esas posibilidades, en el colegio, ya ir aprendiendo, todo lo que es, el mundo audiovisual, digo, un colegio, independiente, deporte, era más de deporte, y, y creo que, que está buenísimo, porque como desde chico, uno puede, eh, ir ya aprendiendo, y, y, entrar en un, un millón de lo que quiere, así que, nada, me parece que, saquenle todo el jugo, que puedan, ahora, si, nosotros, por suerte, tenemos, podemos disfrutar, de un montón de material, igual que, años anteriores, no, no se podía, porque no había, claro, no, por eso, es como, nada, disfrútenlo, y aprovechenlo al máximo, porque, de verdad, es una, una muy buena oportunidad, eh, así que, nada, eso, me alegro, y, bueno, nada, gracias por invitarme, por, por contactarme, gracias a usted, no, no, en serio, es re lindo lo que están haciendo, y, y nada, me voy enterando un poco para Andrés, así que, eh, lo que necesiten, o, mismo, alguno, el otro de los chicos de la COPE, mientras no hablen, Marleny, y, en lo que necesiten, acá estamos, digo, eh, en, nada, somos una cooperativa, y nos gusta mucho hacerlo, también, estamos muy orgullosos, de, de nuestra forma, de trabajo, y, y, está bueno, si les sirve, lo que necesiten. Bueno, gracias. Gracias. No sé, bueno, gracias, gracias, después, estamos, estamos en contacto, y, gracias, gracias. Gracias. ¡No, no, no!